y por supuesto gracias gracias siempre por las preguntas que nos hacen a través de sexo con roberta nuestro inbox está abierto para cualquier momento que quieras dejarnos una pregunta claro que también tiene nuestro correo pregunta arroba roberta medina punto com y pues bueno nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina todas estas opciones para poder dejar tu pregunta que para nosotros siempre es un placer poder servirte y responderla la primera de hoy es un hombre y dice hola roberta cómo estás hoy es tengo una pregunta muy confidencial quisiera saber qué es la herpes pues mira perfecta ocasión para que una ginecóloga pueda responderte un poco más acerca de qué es el herpes el herpes es una infección de transmisión sexual ocasionado por un virus que se llama virus del herpes puede ser el tipo 1 y el tipo 2 y generalmente lo que sucede es que te salen vesículas una especie de racimitos de uvas en el área genital que son dolorosas salen varias y este dura más o menos una semana el cuadro pero la principal característica del herpes genital es que es muy doloroso y una de las cosas también muy importantes es que no se cura puedes tratar cada episodio lo puedes tratar con con medicamento antiviral pero dependiendo el sistema inmunológico de esa persona va a estar teniendo recurrencias y recurrencias hay personas por ejemplo que cada vez que viene su menstruación tienen un cuadro de recurrencia de herpes hay personas que cada cinco años o cada dos tres años tienen cuadros de recurrencia entonces depende del sistema inmunológico de la persona que tanto que tanto se va a presentar el herpes pero si es hay que tener mucho cuidado porque una vez que lo adquieres no te vas a librar del herpes y creo que una una parte que yo agregaría es hay dos tipos de herpes el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 1 es el más común que muchas personas hemos llegado a tener estos fuegos labiales no que puedes que por supuesto salen alrededor del labio pero que es importante que cuando estos están activos no tengas un encuentro sexual o un encuentro erótico o oral porque entonces puedes infectar a la otra persona de igual forma puedes recoger los vi el virus y entonces infectarte en la cara cierto si de hecho por mucho tiempo se pensó que el herpes 1 era el herpes labial y el de herpes 2 el herpes genital pero ahorita ya sabemos que cualquiera de los dos virus son capaces de infectar tanto la boca como el área genital entonces tener precaución y cuidado mira yo sé yo sé yo sé yo sé que puede sonar muy antisexy lo que yo te voy a decir esto de sacar la lamparita que bueno ya los teléfonos ya tienen una lamparita no pero yo de eso no quita lo sexy o sea a lo mejor puede ser muy poco sexy eso pero entonces aprende a desarrollar estrategias si no estás teniendo una pareja formal con la que si tengas la confianza de prender la luz y de poder revisar si hay algún cambio que puede llegarnos a suceder si tienes algún otro tipo de parejas si es importante que recomiendo que desarrolles habilidades para poder hacer supervisión no porque entonces ya hoy hemos hablado del virus del papiloma humano del herpes pero bueno la verdad es que hay infinidad de cosas que te puedes encontrar en los genitales de otra persona piojos no conocidos como ladillas otras tantas cosas que digo si vas a andar visitando este diferentes parejas eróticas si aprende como asegurarte que no te pones tanto en peligro eso es lo que ves pero bueno también hay otros que no podemos ver no y si es cierto lo que tú dices hay técnicas o sea ustedes con con un ojo al gato y otro al garabato pero hay una manera igual sexy eroticona de explorar a ver a ver vamos a ver y a lo mejor con palabras dulces y medio cachondo el asunto pero checar el dato definitivamente sí y también la mano no asegúrate de meter la mano antes de meter la boca eso también te puede dar algunos elementos no otro hombre nos pregunta buenas tardes una pregunta hay alguna manera de alargar el pene o algún tratamiento que ayude a este problema bueno mira creo que efectivamente hay cirugías hay implantes que te pueden hacer para alargar el pene pero lo que sabemos hoy por hoy es que todos esos pueden tener consecuencias secundarias cierto sí claro claro y pues tantas veces que se ha dicho no que el tamaño del pene no tiene nada que ver con la capacidad de dar y recibir placer sexual sin embargo si es necesario que tú sepas que si te vas a someter alguno de estos tipos de procedimientos te asegures que sea un médico con la mayor cantidad de credenciales posibles esto es que tenga los entrenamientos y conocimientos necesarios no si hay implantes si hay cierto tipo de cirugía que bueno cortan un músculo suspensor no y entonces esto hace que aparentemente se vea más largo pero no necesariamente es grande el cambio solamente que está más fuera de la cavidad y hay ciertos implantes hay quienes confían en que el uso repetido y sostenido de la bomba de vacío puede ser una alternativa para cambiar la medida sabemos por cierto que es muy poca el cambio que hay y que aparte es como ir al gimnasio o sea tienes que estarlo haciendo consistentemente para que no cambie no es comer al gimnasio infla los músculos y dejas de pues se desinfla no entonces algo que quizá pueda ayudarte más y que es en el mismo tenor de lo que ya decía lupita es creo que a veces la capacidad que nosotros llegamos a tener de tener una autoestima o un auto concepto más grande puede ser más que el tener un pene más grande aprender estas técnicas y trucos y sobre todo estar seguro y feliz de lo que tienes es una muy muy buena alternativa que por supuesto te va a llevar a más placer para ti y por supuesto también para tu pareja una pregunta de una mujer roberta amo tu programa en el clima amo tu programa pues tengo una duda usted que mejor anticonceptivo recomienda para personas para su primera vez esta es una pregunta para ti bueno la primera vez el mejor anticonceptivo es el preservativo porque porque el preservativo te protege contra una enfermedad de transmisión sexual y contra un embarazo obviamente si tú vas a planear una relación sexual y vas a tener una pareja que tú no que ya la conoces que este tienes una una relación ya de pareja con ella y deciden no utilizar un método de barrera porque descartaron la enfermedad de transmisión sexual entonces ya puedes empezar en pensar en un método hormonal pero yo les digo a mis pacientes para poderte quitar el preservativo tú tienes que saber que tu pareja es b y h negativo que no tiene sífilis que no tiene hepatitis b que no tiene hepatitis c que no tiene clamidia tracomatis y que no tiene virus del papiloma entonces eso pues va a llevar un gasto y va a llevar este una organización y ya una vez con eso este ya puedes pensar en un anticonceptivo de tipo hormonal por ejemplo y creo que este me gustaría ahondar un poquito más en tu respuesta que me parece una muy buena propuesta pero es hay algunos de estos factores que tú mencionaste que no salen en los exámenes cotidianos no me ha sucedido que hay chicos o chicas que van a los exámenes que les dan en el sector salud o que piden los prematrimoniales no como para poder decidir dejar de usar condón o no y esto no significa que estos exámenes te están dando todo esto escrutinio de las al menos seis enfermedades que tú mencionaste o las seis infecciones no o sea no confiemos en que porque vas y te haces un papanicolado esto va a ser suficiente porque ya ha habido situaciones donde la clamidia no no emerge si exactamente de diagnosticar clamidia se ocupa hay dos maneras puedes tomar una muestra directamente del cuello pero con una es un vial especial para clamidia y puedes buscar ahí directamente la presencia del parásito de la clamidia o también se hace en sangre que generalmente a mí se me hace más fácil pedir ese estudio este se miden los anticuerpos anticlamide en sangre entonces es una prueba que es cara pero es una prueba que tiene más confiabilidad y fíjate que me parece también una recomendación que si las dos personas están participando del placer las dos personas puedan compartir también la responsabilidad no entonces si tú me dices que es tu primera vez esta es una respuesta como muy práctica respecto a los métodos pero recuerda que una parte es estar 100% segura de querer compartir tu cuerpo y la otra es entregar la seguridad y la responsabilidad que sobre tu cuerpo tienes finalmente la mejor persona para proteger tu cuerpo y tu salud eres tú si tú decides este pues bueno entregárselo a la otra persona también puede llegar la posibilidad de que tengas que lidiar con consecuencias que que tú misma no te generaste no entonces siempre es mejor en este caso entre más le sumes mejor aunque claro recuerda lo siguiente para cualquier método hormonal no hagas caso de tus amistades acude con una ginecóloga o con un ginecólogo que en función de tu edad tu peso tus periodos y muchas variables encontrará el método más acertado para ti y definitivamente no hay tantísima cantidad de anticonceptivos porque no todos los anticonceptivos son para todas las mujeres tenemos la pregunta de un hombre que dice qué técnicas o qué partes se pueden tocar para excitar más rápido a una mujer bueno eso me parece muy interesante digo que primero tendremos que asegurarnos de que le preguntes a la mujer a la que quieres excitar porque cada mujer es diferente no esto nos puedes hablar tú también de que tú analizas y revisas a muchas mujeres sabemos que hay ciertas áreas que bueno por predilección tienen más terminales nerviosas y que muchas veces hay personas que responden más ante la estimulación de ellas que son conocidas como las zonas erógenas que bueno pues es el cuello los pezones de entrepierna la espalda no algunas de ellas sin embargo cada mujer y cada hombre tiene diferentes partes del cuerpo que le gusta que sean estimuladas no y no nada más limitándonos al tacto roberta porque el no necesariamente es tocar sino oler escuchar decir todos los sentidos forman parte de la de un estímulo sexual efectivo entonces durante el juego sexual todas esas cosas entran en el juego y si lo que mencionas el otro día me sorprendí una paciente a la hora que yo le iba a tomar la presión arterial no le pude tocar el antebrazo ella en particular le molesta que le toquen el antebrazo y entonces así como habitualmente yo tomo el antebrazo coloco el manguito para tomar la presión arterial y ella sí fue como que ella lo puso y yo nomás le rodeé porque en particular a ella eso le desagrada entonces es cierto definitivamente le tienes que preguntar a tu pareja qué es lo que a ti te gusta que te toquen cómo te gusta que te toquen para poder saber porque eso es individual y eso va variando también al paso del tiempo entonces no crees que porque ya una vez descifraste el código de esa persona al paso de los años va a continuar siendo el mismo siempre es importante volver a probar por volver a inventar a crear y sobre todo darte la oportunidad regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y